Y si matan el trabajo de los niños, de los NAPS, matan nuestra cultura, nuestra identidad como niños trabajadores. Para nosotros los NAPS la vida adolescente es estudiar, recrearnos, trabajar y salir adelante. Porque para nosotros eso es lo más importante, salir adelante. Los niños tienen malas condiciones de trabajo, entonces lo que deben erradicar son las malas condiciones. Yo como niña o adolescente trabajadora aprecio mi trabajo, lo quiero en verdad, porque sé que eso me va a ayudar a salir adelante. Y nos ayuda como niños a visualizar la realidad, no de que un niño nada más debe jugar e ir a la escuela, porque la realidad no es así. Porque sí podemos jugar, sí podemos estudiar, pero trabajando también aprendemos muchas cosas. Nosotros como movimiento no promovemos el trabajo de los niños y adolescentes. Promovemos la organización de estos niños. Promovemos que estos niños se puedan formar, se puedan capacitar, para que ellos mismos se den cuenta y ellos mismos salgan afuera y a defender sus derechos con su propia opinión, con sus propias palabras, para que les pueda hacer caso el gobierno y el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!